Yo soy El Vález y soy de Ruanda. Hace 10 meses que he vivido en Reus. He hecho algunos cursos de catalán porque para mi trabajo necesito saber hablar catalán. El mes estudié teología en la Universidad de Barcelona desde septiembre. El problema es que la mayoría de la gente habla en castellano. Cuando vas a un restaurante, a una botella o al medio, no sé por qué la gente piensa que las personas de África o de América hablan en castellano. Pero a mí es extraño que los catalanos hablan en castellano. Yo prefiero practicar catalán. Así que si usas, hablan en catalán. ¡Gracias!